Música 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 Desde mayo quedaste en la historia Que a todos los cielos no podemos olvidarnos Nadie puede entender lo pasado La desgracia el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa la muerte Se llevó a un patriciazo El abrazo y apretón de manos Despides a mi contra de respirarse La noticia de mi mundo es cansado En su casa se escuchó un cristal Fueron pronto a ver que había pasado Tanto era sorpresa que había suicidado Música Primo bueno recóndame Escuchando corrimos Con ganas tomando, por las calles de Neymar paseando, en mis carros y tocas del año, por mis compas, mis primos y hermanos, jugando. ¡Cien balazos! 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 ¡Cien balazos!